Bienvenidos a un nuevo vlog. Espero que no sean de los que tienen vértigo. Hoy me voy a hacer una producción de fotografías en un lugar que se llama Cerro Abanico, acá en San Martín de los Andes. Donde van a escalar unos amigos en paredes de 20 a 30 metros. Vamos a ver cómo sale todo. Llegamos un poco a lo que sería el pie de vía, que en este caso estamos arriba de las vías del Cerro Abanico. Y estamos organizándonos un poco el material para bajar rappelando la vía que después vamos a subir escalando con mi compañero. Así que ahora es un poco eso, organizar el material para que no nos falte nada para lo que sería la escalada. Y como siempre, pasarla bien y escalar. Esto es básicamente para vincularnos a la pared y si nos llevamos a caer, no matarnos. Es decir, esta va a la pared, a unas chapitas que ya están puestas ahí, atornilladas. Y por acá es donde pasamos la cuerda. Si nosotros venimos escalando y nos caemos, esto nos agarraría. Vamos hasta la reunión allá abajo. Bajamos el primer largo y ahí viene Ezequiel y empezamos a salir para arriba. Ya hicieron el rappel y ahora en breve empiezan a subir por esta vía y por esa vía por las dos. Van a estar subiendo. Para hacer esta producción me vine con un lente gran angular para hacer todo el sendero. Después estuve haciendo unas fotos con un 24-105 que es bastante versátil para lo que fue todo el armado acá. Para cuando están abajo tengo el 70-200-28 que me va a servir muchísimo para poder acercarme a ellos y poder ver bien las marcas y las prendas que tienen puestas para el shooting este depósito. ¿Cuántos metros tiene esto de hacer? Hasta donde está mi compañero son unos 25-30 y después hasta el lago son 60-70 metros aproximadamente. Chicos, ¡lave atención! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.